En las primeras horas de aislamiento obligatorio en el Departamento del Cesar, se han realizado 73 comparendos. Por tal motivo, la Policía del Cesar invita a la comunidad a seguir las indicaciones dadas por el presidente, gobernador y alcaldes, tendientes a respetar las normas establecidas mediante este decreto y de igual manera evitar sanciones contenidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al igual que en el Código Penal colombiano. Hasta el momento, damos un parte de 73 comparendos que se han impuesto a las personas que han incumplido el decreto. 49 de ellos en Valledupar, 24 por fuera en el departamento de los diferentes municipios. Es de anotar que quien infrinja las restricciones podrá ser sancionado con medidas correctivas. Estas medidas pueden ser sanitarias, penales o policivas. Las medidas penales están contempladas en el Código Penal colombiano en sus artículos 297, Acaparamiento. Artículo 298, especulación. Artículo 299, alteración y modificación de la calidad, cantidad, peso o medida. Artículo 299, alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida. Artículo 368, violación de medidas sanitarias. Y artículo 369, propagación de epidemia. En lo que corresponde a la persona que se le interponga el comparendo, tenemos en el artículo 35, numeral 2, de nuestro Código de Seguridad y de Convivencia, una multa tipo 4, que esto corresponde a 935 mil pesos, que la persona tendría que asumir frente al incumplimiento de esta norma. También, frente a una captura, como nos hemos refirido ya en otras ocasiones, la violación de medidas sanitarias puede conllevar a unas implicaciones penales descritas en el artículo 368 de nuestro Código Penal. Por infringir medidas policivas, ya han sido sancionadas 73 personas en el Cesar, 49 de ellas en Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.